Hola amigos de Colo Mochilero, en esta oportunidad vamos a ir con otra review Una de las yerbas, estamos con el tema de la yerba ¿Usted sigue la yerba? Fíjese, ahora vamos a ir con una yerba muy conocida de mucho tiempo, de muchos años, pero esta yerba es muy famosa en los años 70, 80, 90 y han aparecido otras yerbas pero esta es una de las mejores una de las mejores y catalogadas como una histórica más que nada, yo la catalogo como una de las históricas y ahora le voy a dar cuál es el nombre porque usted está esperando eso entonces le vamos a poner histórica y es ésta, que ahí le vamos a mostrar ahí estamos de nuevo, amigos de Colo Mochilero en esta oportunidad, ahora estamos acá con una de las históricas, como les estaba diciendo y una de las yerbas que viene con gran éxito en décadas anteriores, 60, 70, y hace muchos años desde que está en San Ignacio, Misiones esta yerba, como linda calificada y cuando le diga el nombre la gente de más de 25, 30 años van a conocerla muy bien como es la yerba la hoja yerba la hoja es ésta yerba la hoja, una de las pioneras de la Argentina catalogada muy buena, muy buena calidad, muy buena molinda y calificada para el entonces esta yerba es notable es una yerba de hoja gruesa, de pale es muy importante y muy beneficiosa siempre para un tratamiento por ejemplo si usted necesita de riñones es muy importante también han hecho tratamiento y también para la salud de la piel es muy beneficiosa bueno amigos de Colo Mochilero esta es la yerba que yo les quería mostrar una de las históricas que es la hoja yerba mate la hoja una de las en su momento fue número 1 en los años en la década del 80 los 70 los 90 también cuando después empezó a establecerse en un nivel más más estable y se quedó con una producción de molienda calificada de una de la tradicional sería la hoja pero pruebe la y saque sus propias conclusiones esta yerba es de misiones de un lugar muy muy autóctono y de gran producción de yerba mate bueno amigos de Colo Mochilero acá les dejo esta review esta yerba también tiene prolongación y de buen de buen tomar y para principiantes es adecuada bueno si les gustó el video denle like y suscríbanse porque abrazo bendiciones y nos vemos en el próximo video gracias por todo amigos de Colo Mochilero nos vemos hasta la próxima y en los comentarios de déjenme saber de lo que ustedes sienten de lo que ustedes quieren que haga que video que haga que video y que que review quieren una comparativa quieren una estadística hágamelo saber así yo puedo emplear bueno esta es una de las históricas acuerdense gracias por todo y nos vemos fuerte abrazo bendiciones gracias 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 gracias